Secretario, yo quisiera saber qué es lo que ocurre en materia de homicidios, o parece que van en aumento sobre las clases de sistema de seguridad pública. ¿Cuáles son las acciones que se van a emprender? También quisiera saber si usted coincidiría con el gobernador en que los homicidios son un asunto cultural. Primero comentarle que las instituciones encargadas de la Procuración y Seguridad Pública en el estado de Guanajuato se han venido fortaleciendo. En lo que hace a la Secretaría de Seguridad hemos creado nuevas divisiones como grupo táctico, como policía urbana, como grupo de motociclistas. Hemos incrementado el número de protocolos de actuación. Se han fortalecido las instituciones en cuanto a la rapidez en la Procuración de Justicia, como bien lo ha venido haciendo el señor Procurador en las diferentes agencias. Estamos listos y atentos para atender a la población. El número, como lo presentan, es relativo a cómo lo están presentando. Si me voy al dato objetivo que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, habría que distinguir entre incidencia e índice. Lo que da cancha pareja a todas las entidades federativas es el índice, que mide el número de delitos por cada 100 mil habitantes. Y es el sistema internacional adoptado para hacer comparativas en violencia y comisión de delitos. No es otro. En ese sentido, Guanajuato sigue estando por debajo de la media nacional y de ninguna manera, de ninguna manera, en los primeros hogares, con números de homicidios por índice en nuestra República Mexicana. ¿Cómo están aumentando, secretario? Bueno, a pasar de 23 a 26 mil habitantes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Secretario, el gobernador en algún momento mencionaba que los homicidios son una materia cultural en Guanajuato. Esto para usted... Ya le contesté, ya le contesté. Ya hizo su pregunta dos veces. No lo que usted quiere. Pero yo ya emití respuesta. Muchas gracias.